Yo no voy a dejarlo conани What to you do What to you do Miren, no voy a derrubar, el ritmo siempre es preocupante. No voy a derrubar, el ritmo siempre es preocupante. No voy a derrubar, el ritmo siempre es preocupante. No voy a derrubar. No voy a derrubar.